Música Considerando que viviste el día de ayer sin ninguna mala consecuencia Y que hoy has abierto tus ojos a un nuevo día Es momento que clames a Él por este día, implorando su misericordia Y por todos esos planes que tienes en mente, que Dios te dé la oportunidad de llevarlos a cabo según su voluntad El día de mañana depende de Dios Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, Efesios 5, 16 Música Música Música